...17 ya, yo le voy a campas, pegado uno de los mayores pegadores... ...con un récord extraordinario... ...mexicano, fíjate aquí se presentaba con unos cuantos combates... ...85, 80 victorias, 67 por KO, vamos a escuchar... ...el himno nacional de los Estados Unidos... ...de la luz last gleaming... ...cuose broad stripes and bright stars... ...through the perilous fight... ...o'er the ramparts we watched... ...were so gallantly streaming... ...and the rocket's red glare... ...the bombs bursting in air... ...gave proof through the night... ...that our flag was still there... ...oh, say does that star-spangled banner yet wave... ...or the land of the free... ...and the home of the brave... ...cuatro y medio, ¿no?... ...cuatro y medio, por ser correcto... ...por no darla muy deficiente... ...somos gente educada, le coge Risto... ...la hecha de Estados Unidos... ...la hecha de Estados Unidos directamente, vamos... ...no la dejes tú, dedícate... ...ha tenido ahí... ...un bajón en su rendimiento... ...esa sí que ha tenido un peso gallo, ¿no?, en la garganta... ...es que es un himno complicado, ¿eh?... ...y luego pasa una cosa, que cantar en estos sitios... ...la gente le da un poco de yuyu, ¿eh?... ...que el otro también se veía que tenía buena voz... ...pero que impresiona, bueno... ...porque tiene unos acordes ahí muy complicados... ...eso es, eso no es fácil, no es fácil... ...bueno, pues un combatazo en su momento... ...Oscar de la Hoya, ¿qué podemos decir?... ...otro de los grandes, de los grandes, sin duda... ...alguno, como apuntabas Jaime, claro... ...lo han visto compaqueado, pero al final de su carrera... ...es como si sólo habláramos de Ali con los últimos combates... ...de la Hoya, para mí, uno de los grandes de todos los tiempos... ...y lo que yo te decía, que revolucionó también el pay-per-view... ...que la gente decía, bueno, sólo se va a ver a los pesos pesados... ...campeón olímpico en Barcelona, 92... ...el único que aguantó a la armada cubana, ¿eh?... ...sí, yo le tengo siempre cierta tirga... ...porque ellos me estaban preparando para el mismo peso... ...el peso ligero... ...y mi sueño siempre veía en la medalla que ponía Oscar... ...pero lo que no podía leer es que ponía Oscar de la Hoya... ...que además arrasó... ...y fue una estrella indiscutible en las Olimpiadas... ...y ya desde entonces ya ha sido estrella... ...en el bolso de pago... ...sí, me acuerdo además que cuando debutó... ...o sea, es el debut de alguien que le ves... ...y dices, no, es que es la primera pelea... ...y dices, no, pero es campeón mundial... ...esto ocurrió un poco como la carrera de Ali... ...que estaba ya predeterminada... ...que había una asociación de empresarios que la apoyaban... ...él ya empezó con un contrato millonario... ...porque sabían que iba a ser una estrella desde que empezó... ...pero lo mismo que hablamos de Ali... ...Oscar de la Hoya... ...yo recuerdo que discutía, bueno, en muy buenos términos... ...siempre con el fallecido Xavier Azpitarte... ...y hablábamos, no, es que él decía que era la Hoya... ...que algunos rivales, no... ...reconocía que era una gran estrella... ...pero le ponía sus peros... ...como muchas veces los aficionados ponen peros a las grandes estrellas... ...Xavier que tenía un listón alto también, eh... ...y le gustaba también... ...que Marvin Hagel para abajo... ...tenía la cosa un poco... ...pero de la Hoya demostró... ...que ganó a todos los contemporáneos... ...y además que sabía sufrir también, eh... ...que la Hoya era un pinta que bien lo hace... ...pero luego se la estragaba... ...en el peso Superpluma, ha sido uno de esos rosadores... ...que han ido subiendo de peso... ...y quizás cuando mejor se ha encontrado... ...o ha sido más famoso... ...fue entre el Superligero y el Welter... ...donde ha hecho la mayoría de sus grandísimos combates... ...es que además, si repasamos un poco el palmarés de... ...de la Hoya... ...es que en esos pesos... ...fundió a todos aquellos... ...a gente de Arruelas... ...a... estoy citando de memoria... ...a Romero Paez... Fíjate que hizo el primer mundial en el combate 12... ...ganó a Bredal... ...sí, bueno, un europeo... ...pero estaba imbatido... ...ganó a Giorgio Campanella... ...bueno, un italiano que estaba imbatido... ...que se fue al suelo... ...con el lado ya en esa pelea... ...con Campanella, sí... ...y luego ya empieza... ...empieza a ganar a unos señores... ...un tal Rafael Ruelas... ...un tal John John Molina... ...Jesse James Leija... ...Darren Tyson... ...un tal Julio César Chávez... ...no sé si habéis oído hablar de él... ...el padre... ...cuando Chávez todavía estaba fortísimo... ...sí, sí, sí... ...ya no era tampoco el galo de siempre... ...pero todavía estaba... ...pero había dudas... ...en aquellas peleas había dudas... ...otro... ...a mí me encantaba... ...los aficionados de cierta edad... ...de que veintitantos, treinta... ...habrán conocido a Miguel Ángel González... ...el mexicano... ...una maravilla... ...también ganado... ...a Premier Whitaker... ...a Macho Camacho... ...a... ...a... ...a Patrick Charpentier... ...os acordaréis... ...todo eso acompañado... ...de ser un extraordinario boxeador... ...resolviendo sus combates... ...sus papeletas... ...eh... ...ganando a gente importantísima... ...y además mediáticamente... ...mediáticamente siendo un fenómeno... ...yo tuve la oportunidad de estar... ...eh... ...muy muy cerquita... ...el día que este hombre... ...se cruzó manos con un tal... ...Ay Quartey... ...eh... ...y ha quedado para las escenas... ...el intercambio de golpes... ...para las escenas del boxeo... ...y eso ahí... ...de testiculina... ...demostró que tenía para exportar... ...eh... ...el chico guapo... ...pero siempre se le ha cuestionado... ...el ser... ...eso... ...la presencia que tiene... ...que es guapo... ...es que guapo... ...rico... ...millonario... ...como cristiano... ...le tiene manía... ...cuando cayó con Campanella... ...se dudaba mucho... ...no va a llegar muy lejos... ...no las encaja... ...y se va con la carrera... ...ha sido brillantísimo... ...los nombres... ...que hemos... ...que hemos... ...o sea... ...todos estos boxeadores... ...que hemos nombrado... ...nosotros hablábamos... ...de esa vida citante... ...pues decía... ...no, es que este estaba... ...este había subido de peso... ...no, es que este estaba viejo... ...es que este... ...pero eran todos... ...este... ...alguno tal... ...pero todos... ...ha jubilado más gente... ...que la seguridad social... ...y luego claro... ...que ahora repasaremos... ...vamos... ...esta es la habitación del sueño... ...la habían puesto... ...en un hotel de estos... ...de 5000 habitaciones... ...a todos los que había... ...ahí está... ...Mayweather... ...papa... ...ahí... ...a la derecha... ...dirigiendo a... ...a Oscar de la Hoya... ...los tres jueces... ...es... ...es... ...pero siempre me llamaba... ...la atención... ...que haya jueces... ...y son dos americanos... ...hay un mexicano... ...y dos jueces estadounidenses... ...pero bueno... ...bueno la verdad... ...que está todo muy mezclado... ...sí... ...no... ...let's get ready... ...to rumble... ...en el Mandalay Bay... ...en el Mandalay Bay... ...en el even center... ...del Mandalay Bay... ...el gigante dorado... ...madre mía... ...qué pedazo de hotel... ...volviendo sobre el tema... ...de Oscar de la Hoya... ...el poder mediático... ...que ha tenido... ...que ha tenido... ...que ha tenido... ...que ha tenido... ...de la Hoya... ...de la Hoya... ...el campeonato... ...de el campeonato... ...80 victorias... ...incluyendo... ...68 knockouts... ...parece... ...5... ...de la Hoya... Ramón Yoriboy Campas Me acuerdo que salía muchas veces vestido como un indio Era un miedo solo verlo No se vista de indio, se da miedo Escuchamos la presentación del Golden Boy Sincronización de 35 Victores, incluyendo 28 Knockouts with only 2 defeats And he has consistently been Rated among the best fighters In the world From East Los Angeles The former junior lightweight Former lightweight Former super lightweight And former two-time Welterweight champion of the world The reigning Defending Junior middleweight champion The champion of the world El niño de oro The golden boy Oscar De La Hoya Bueno Ahí tenía Seguidoras Como no podían salir de otra manera Porque la verdad que El chaval está Está bien El guapete Yo sé que os da rabia reconocerlo Las féminas que nos están viendo Están diciendo que Oscar De La Hoya Es un chico muy guapo Y encima te rompía en cuatro cachos Comparando los rostros No es la presencia de los dos De La Hoya Ni una herida Ni la nariz Perfecta Y Campas es decir Tiene pinta de portero discoteca En Tijuana Si dicen que la cara es el espejo del alma Campas refleja lo duro que es En su rostro Campas que no hemos repasado El récord de victoria Tenía 67 victorias No sé el récord Vamos Más o menos coincide El récord Tenía un porcentaje Del ochenta y tantos por cien Y es lo que decimos Yori Boy Campas Es un pegador Tan tremebundo Que perfectamente De La Hoya Porque no iba a pelear Con Yori Boy Campas En este combate No iba a defender la corona Se hablaba de otros dos boxeadores Y al final llegó Bobo Arrón Y dijo Yo le voy a campar Incluso en unas declaraciones Anteriores al combate Oscar De La Hoya No sabía casi ni con quién iba a pelear Pues fíjate la confianza De traerle a un hombre Que ya te digo Que doblaba las farolas En su calle En su sonora natal Y doblaba las farolas De un puñetazo Y que le ponga Porque Oscar De La Hoya Podría decir No, ponme un estilista bueno Que yo le toreo No, no Ponme un pegador Por lo tanto aquí De La Hoya Que ya llevaba derrotas también No estaba embatido Dos derrotas Con Félix Trinidad Y con Shane Mosley Fíjate que piezas Que dos piezas Pues aquí perfectamente Podía tener su tercera derrota Las dos muy discutidas Por cierto Las dos Yo creo que con Tito Perdió más él De La Hoya Que ganó Tito Es una pelea muy estratégica Sí, pero Huyó demasiado Los últimos cuatro saltos Y eso es lo que Porque había dominado Oscar De La Hoya Y con Mosley también Además Sablo también Tuve la enorme fortuna De ver las dos en directo Y no creo que tampoco perdió Pero bueno El caso es que efectivamente De perder Con dos fueres de serie Como eran Sugar Shane Mosley Y Tito Trinidad Y lo que tú dices Emilio No, no Con Con Campas O sea, es que Claro Por eso al final El pay per view Y la gente quiere ver Esas peleas Efectivamente Ahí está el dinero Y el dinero Tiene que haber riesgo Es como en los toros Si no hay riesgo Pero sabes que Las grandes estrellas Se le pueden fumar Exacto Se le pueden fumar De la campaña Y le ponerme a otro Chico Que no No le necesitaba Pero esto es Claro, ¿sabes lo que pasa? Que por eso hay Lo que hemos dicho Las grandes Los grandes grandes de verdad Como es el caso De Oscar De La Hoya No Quería estos Quería estos combates Que sabe que si no De ahí que luego pelear ¿Qué intención tenía Pelear con Floyd Mayweather Cuando ya no está Con Manny Pacquiao? Con Hopkins Con Hopkins Fíjate que bien hay Que bien Por favor La verdad que ha sido Un boxeador extraordinario En todas las divisiones Muy bueno Muy bueno Y tiene delante Delante tiene Pues lo están viendo Todos ustedes La capacidad de encaje Del señor Jory Boy Campas Que se las come sin pestañear Pero que viene De La Hoya De La Hoya Ha boxeador siempre Extraordinariamente bien Es un boxeador De altísima escuela Y lo que siempre se ha dicho Es que es un zurdo cambiado Es un boxeador Que posiblemente Pues sea zurdo Pero ha boxeador Siempre con esa guardia Normal Esa guardia ortodoxa Esa guardia de boxeador diestro Y lo que tiene Es un secreto El secreto mejor guardado Oscar De La Hoya Es el potentísimo Y certerísimo Crochet de izquierda Ajo de izquierda Es la mano Principal Domina muy bien En las distancias Siempre ha boxeador muy bien Tiene una amplísima envergadura Y un boxeador Completísimo Y sobre todo Muy muy estudioso De sus rivales Muy ambicioso Y luego en la línea Lo que has dicho Como respetan siempre Cuando presentaban Con Oscar De La Hoya El tema de oro olímpico Comenzado oro olímpico En el 92 Lo que comentaba antes Que no había podido comentar A ver si escuchamos Este fue el señor Hay apellidos que tiene El Calman es que Chávez De los Chávez de toda vida Este con esto Como te ve con la mano Colgada Así Se está manejando Combinaciones completas Que es de toda la familia Quirarte Trabajamos mucho Todo eso Y vas a comentar algo Oscar Sí Que respeta muchísimo Ese oro olímpico En unas olimpiadas Dominadas por los cubanos Donde él vuelve con eso Que tiene un inicio De carrera brillantísima Y sobre todo Que mediáticamente Ha sido un boxeador Súper conocido Una celebridad En Estados Unidos Donde no es fácil Que un boxeador Sea tan reconocido Que nosotros tenemos Muchísimos campeones Que vemos y admiramos Y que en Estados Unidos Si le preguntas Si un ciudadano de a pie No los conoce Conoce los pesos pesados Conoce una serie de boxeadores Pero fuera de esos pesos pesados Oscar De La Hoya Es un amigo Y admirada Sí, con un carácter Que ha hecho que la gente le quiera Pues no Pues lo que ocurre Lo que ocurre ahora Al contrario con Mayweather Que tiene un carácter Pues se han vivido En problemas judiciales Un hombre arisco Un hombre con salidas de tono Y Oscar De La Hoya Pues ha tenido una vida Este peor Quizás después Cuando se ha retirado Ha sido cuando ha tenido peoridad Que le ha gustado el morapio Pero bueno Eso ha ocurrido A muchos deportistas Y un boxeador muy aprovechón Muy aprovechón Como intenta siempre Primero con ese jab Y luego impactar Ya lleva unos cuantos golpes Potentes que le ha impactado Y además muy rápido También sacando las manos Con una velocidad Y esa derecha Que te ponía también Campas Según te ibas Te pegaba Y ya sé que te vas a ir por ahí Y te mandaba ese mazazo Que hacía un daño Campas es un boxeador De una única velocidad Esa primera velocidad Y para adelante A ver si le sorprendo a Oscar De La Hoya Como te coja Te resisto Obviamente nos recuerda A Julio César Vázquez Un poquito Un hombre rocoso Con esa mandíbula Enorme Con esas malas intenciones Bueno hay que recordar Que ahora El campeonato del mundo Del peso super welter Estaba en juego De dos organismos Del consejo Y de la asociación El del consejo Lo había conseguido Desgraciadamente Para nuestros intereses Ante Javi Castillejo Oscar De La Hoya Y el de la asociación Lo había ganado A Fernando Vargas Era otro peleón Otro peleón Frente a Fernando Javier Vargas Era otro peleón Y le habían buscado Una pelea facilita Y una defensa fácil Que es lo que decimos Que no era el aspirante oficial Es un aspirante voluntario Y se coge a uno de los mayores Pegadores que había En el bar A ver quién es el que pega más Y no solamente Lo pegador que es Yori Boy Campas Sino que se ve su récord La cantidad y frecuencia De peleas que realizaba Que eran muchísimas Y eso también Bosador super rodado Muy valiente No con una técnica Excesivamente brillante Sí, pero tampoco torpe O sea, él se ponía ahí En su sitio Con su forma de concebir El boxeo Tiraba muy bien las manos Con mucha confianza A los golpes cortos Una vez que se aproxima Al contrario Ahora que listo Oscar De La Hoya Como en cuanto llega A las cuerdas Ya no se ofrece No le ofrece Ningún plano Para que el otro le golpee No, ha sido muy habilidoso En su defensa también Que no se nos olvide Yori Boy Campas Un pegador Algo más Sí, cuatro veces De Campeón Claro, claro Que no se lo supió No, fue Super Welter Siempre Super Welter Super Welter Y un hombre que sigue en activo Luis Ramón Yori Boy Campas Con 40 años Y lleva 116 combates Sí, sí Lo que hablaba de la No solamente Es peligroso estar Y rodadísimo O sea que Pelea con una frecuencia Ahora ya excesiva Porque ya debía haber puesto Punto final Pero Aquí estaba en Muy buen momento Y en una de sus oportunidades Importantísimas En su carrera Porque aparte Sabes que pelear Contra Óscar de la Hoya Te... Que lo vendría todo Todo Era como ha ido la camiseta La noche de los campeones Morales Valdés Era Ya de Eric Morales Bueno, que no manden los aficionados A esas direcciones Que van a pedir la camiseta Que se agotaron hace un tiempo ya Sí, sí Ya no queda ni una Quedaban dos Y tres Y nos la llevamos La verdad es que se vendían Que se vendían mucho Vamos a ver De recuerdo Pues una gozada Ver a Óscar de la Hoya Siempre ha sido un boseador Muy concentrado en las peleas Le ha costado mucho Lo que hablamos De boseadores Con tantísima experiencia Y teniéndolo tan claro Que eran verdaderos generales Dirigían su contienda Su estrategia Su táctica Cambió varias veces de entrenador En esta fase Es la que estamos viendo Que está con Mayweather Anteriormente había tenido ya Otro par de entrenadores Y su estilo siempre ha sido el mismo De todas maneras también Estamos hoy Un poco con añoranza Pero con morriña Porque Esa época también De hace unos años Con Óscar de la Hoya Trinidad Morley Siempre estaban dispuestos Todos a pelear entre ellos Fernando Vargas Y aquí ahora Lo que cuesta Que se enfrente Chávez Con Maravilla Martínez Paquiao con Mayweather Vamos Menos mal que tenemos Otra serie de boseadores En otras divisiones Que no tienen control Sí, menos mal Que tenemos a Nonito Donaire Que tenemos al travieso Arce Y que pelean No normal No es verdad Que esta fue también Una buena época Porque efectivamente Pelearon todos No había Mira, está cortado Está cortado Eso no Tenemos que no haya No me ha parecido Así como mucho No ha debido ser un corte No ha perdido el protector bucal Hasta ahora está dominando Por puntos de la Hoya Sí, pero muy bien Que técnicamente Sí, pero muy bien Ya lo hablamos De la Hoya Que derecha Que buen movimiento Cómo ha esquivado Cómo está Llega zapado Y sin meterse en la distancia Penegrosa de Yori Boicampas Ha lanzado el protector bucal Por segunda ocasión Si tiene lugar una tercera ocasión Puede ser descalificado Le ha cambiado el protector bucal No, si es por golpe Ahí no puede No puede No, no, no Si lo arroja el protector bucal Si lo arrojar así Pero aquí está claro Que no le está arrojando También Le pueden decir Que se lo ajuste bien Y que lo muerda bien Pero Ahí está la prestación del árbitro Sí, pero vamos En este caso se ha visto claro Que ha sido un puñetante Porque lleva la boca abierta Le está aplicando la ley Oscar de la Hoya A Yori Boicampas Además No le ve O sea, cuando intenta Desgranar esas combinaciones Que recuerden que es un killer Un ejecutor El hombre con el calzón rojo Y que combinaba muy bien Ambas manos A pesar de que quizás Su mejor mano No era precisamente la derecha Pero se apoyaba en ella Por supuesto Para combinar series Pero como te persigue Campas Campas Perro de presa Ese mal cliente Como te quedes con él Ahí De la olla Con las manos bajas Ahí le esquiva Le hace dudar A Yori Boicampas Que le tira por todos los lados Por todas las trayectorias Conocidas y desconocidas A ver si le cogen el sitio Y lo sienta Que es lo que desea En la primera silla de ring Y también hay que destacar La magnífica envergadura De Oscar de la olla Que es de los que engañan Al contrario Le llavea Le impacta Dos, tres izquierdas Y cuando puede Le manda una derecha O un juz de izquierda Que lo estremece Tiene una gran velocidad En la distancia La maneja maravilla Luego fíjate Como esquiva Como se quita manos Y sobre todo Ese boxeo En la media y larga distancia Sobre todo En la larga distancia De la olla Era un fenómeno Porque sin ser Un hombre brasil largo Fíjate Tiene esa velocidad Que se anticipa Al contrario Y te funde Y en qué terreno En qué terreno Y en qué Y contra qué oponente ¿Qué pasa? ¿Que la vuelta aquí A través del protector? Sí, se lo tira Lleva la boca abierta En alguna fase de la pelea Si le tiene que decir El árbitro Ahora le da un toque No, no Si le debe decir Exacto Cierra la boca, chaval Aunque es involuntario Cuando pierde el protector Pero tiene que cerrar la boca Aunque Kampa siempre Ha sido un gesto Iba siempre Es muy típico Con la boca abierta Sí, sí, sí O sea, no es que no haga esta vez Porque le pase algo Siempre iba así un poquitín Eso ocurre en algunos gozadores A veces por eso Porque alguna dificultad respiratoria Llega en la fase de la pelea Con la mandíbula Es muy peligroso Llevar la boca abierta Pero este es tan duro Que con la boca abierta Que muchas veces Lo repetimos a los aficionados Que ya no es solo Por la protección De la dentadura Sino también Por la mandíbula Mira, ahí está Seward Saint-Morley Este Oscar de la Hoya Y el señor Mosley Que fue el primero Que le derrotó Sí A Oscar de la Hoya Ya se las tenía No, fue Tito No, fue Tito No, pero la segunda vez Luego pelearon Sí Y era la bestia negra Oscar de la Hoya Desde los tiempos de amateur Exacto Que ya se veían enfrentando Ese Mosley Son palabras mayores Era su contraboseador Sí Son palabras mayores Espérate que Raúl Ha hecho todo Estos de los de poner El gimnasio Que vas a poner Oscar Vamos a ver Aquí tiene este boseador Hace todo esto Todo esto Esquiva Tira Se queda Imítale chaval Eso es Venga Imítale A ver si conseguimos Que hagas una sola cosa Sabían de las que hace Oscar de la Hoya Es que fíjate Vemos a Morley Vemos a Trinidad Y luego cuando te hacen alguna pregunta A los aficionados Que es como si te dijeran La raíz cuadrada de 12.527 ¿No? Pues es lo mismo que te preguntan Dime los cinco mejores boseadores de la historia Pero es que te pones a mirar Y dices Es que es complicadísimo Puedo decir los 20 O los 30 Y la velocidad que estamos hablando De Oscar de la Hoya Que la ha acompañado siempre En todas las divisiones De boseadores que van subiendo de peso Exacto Pero este ha sido rápido En el superpluma Ligero, superligero Vuelte, supervuelte Medio En todos los pesos Y listo Muy hábito Una habilidad Uf Oh, delir Unas combinaciones magníficas Y la velocidad y la anticipación Es fundamental En el boseo de la Hoya Una velocidad tremenda Hay que recordar Que es que está enfrente Un killer O sea, que es que Algunos dirán Es que se queda ahí el otro No, no El otro está buscando Para asestarte Un golpe definitivo Porque ha noqueado Al 90% De sus adversarios Es agresivo Durísimo golpe A los lados Te pega para que te quites Te quedes sin piernas Te empujas Se la sabe Todas campas Pero es que hay amigo De la Hoya Estaba en un gran momento Estaba ahí pletórico Pégate Rapidísimo Y la verdad Que le está haciendo mella En este asalto Le ha cogido ya la distancia ideal Para ejecutarle Con ese hud de izquierda Que como he dicho antes Es la mano principal Y más poderosa De Oscar de la Hoya La derecha no la tira No tiene tanto convencimiento En ella Y además Oscar de la Hoya Es de estos boceadores Que ha subido de peso Que sigue teniendo Buena envergadura Incluso en esa división Y que no es físicamente Aparentemente fuerte Es de estos boceadores Fuertes por dentro Fortísimo No tiene unos hombros No se le ve un físico No, no, no De esos que asusten No, pero tiene Sin embargo pega Es resistente Es inteligente Y pasa a la historia Como uno de los mejores boceadores Sin duda, hombre Que ha habido En toda la división Y para el negocio No te digo nada Es que lo vende todo Incluso ahora Tiene sus facetas De organizador y tal En candila En candila todo el mundo No es un Como dicen El golden boy El chico de oro El chico que todo lo que toca Lo convierte en oro Pero está claro Además es un hombre Muy listo Muy inteligente Fíjate que toda esa frecuencia De golpeo en las combinaciones No solo las hace Para hacer daño al adversario Sino también para evitar Que el adversario te contragolpee En los cambios de golpes Solo golpea casi de la olla Porque va con una frecuencia Muy... Y tiene todos los ingredientes Oscar de la olla Para haber sido un boceador Un poco más reservón Por lo listo que es Eso es Y no lo ha sido nunca Siempre ha sido un boceador Con verdadera sangre caliente Por eso Fíjate Porque además Ponesse ahí Porque si nos paramos Un poco en el estilo Que tiene de cazador Auténtico Campas Como calzón rojo Como tira golpes Malignos Que diría Tocha Sí, sí, sí Malísimas intensidades Tira por todos los lados Ahí a ver si te coge los riñones Es que pelear con Campas Tienes que estar al día siguiente Con dolor En sitios insospechados Eso es Porque tampoco es Le da igual pegarte en la cadera Que en el pecho Que en el plexo Bueno, pues Yo creo que Vamos a aprovechar Hacer un momento Una pausa para la publicidad Después Nos espera Kiko Martínez Va a estar con nosotros Nos va a contar Todo lo que Espera nuestro gran campeón Kiko Martínez Después Aquí en la noche del boxeo En Marca TV La categoría de ambos contendientes Este se llama Luis Ramón Choriboy Campas Campeón mundial Super welter Nos van a quitar puntos Dicen que no es el tuyo Porque nos están asustando Y nos están masticando Cierra la boca ¿Entendiste? Cierra la boca ¿Me entendiste? Bueno, que lo han entendido bien ¿No? Sí, sí, sí Si no lo han entendido Le echa una bronca Con ese carácter En el siguiente asalto Se lo tapa con cinta aislante En la boca Si es que Si algún aficionado No se incorpora ahora Bienvenido A la noche del boxeo En Marca TV Joriboy Campas En el tercer asalto Por los golpes Que le ha lanzado Oscar de la olla Y porque él También va con la boca abierta Ha perdido El protector Durante Tres veces me parece Tres veces Y al árbitro le ha dado un toque Y le ha dicho Que le pueden descalificar Y en la esquina Le llama la atención Con razón Porque es peligroso Le pueden provocar Una fractura de mandíbula Le pueden amonestar Como decían Y puede perder Un punto Que en caso de una pelea igualada Pues es un abismo Que nos van a descalificar Que es lo que le preocupaba A la esquina de Campas Y luego que puede tener Un problema mandibular Una fractura Me parece que se le preocupa menos Sí, bueno Pero también le puede hacer abandonar Sí, sí, sí Pero debe estar A que no le descalifique Su preocupación Es no perder la respiración Para seguir atizándole A De la olla Eso es A ver si le encuentra De la olla está haciendo Una pelea inteligentísima Está en una madurez Deportiva y boxística Importantísima Ahí Y la verdad es que tiene Muchísimo repertorio De golpes De defensa Es que por todo Ahora se ha agazapado Un poquitín Ya que ha sacado Una derecha Como si fuera un misil Tiene una visión De la pelea clarísima Y además es un tipo De contrario Que le viene bien A De la olla Porque le permite No solamente Hacer el boxeo Que él tiene planificado A la perfección No hay grandes sorpresas Con Luis Ramón Campas Se sabe que es duro Se sabe que es un pegador Pero se sabe que también Es bastante monorítmico En sus acciones Que casi siempre hace lo mismo Ahora está concentradísimo De la olla No le deja Ni un segundito Que se venga arriba En cuanto a eso Ya le he metido varias Esta es la distancia Yo la denominaría Distancia de la olla Donde solo pega él En esa distancia Solo llega él El contrario no llega Y además tiene Ese detalle Siempre de la olla Que te saca Una combinación muy rápida Ahí te saca cuatro golpes Y ningún boxeador Puede responder Está en un momento De gracia especial De la olla En esta fase De su carrera Y en ese peso Se encuentra realmente Cómodo y fuerte Y la verdad es que Lo que piensa Lo puede ejecutar Claro Y es que El detalle Cuando un boxeador Te saca cuatro manos A esa velocidad Consecutivas Tú no puedes responder No tienes A esa velocidad Solamente te cabe decir Oye lo puedes hacer Pero un poquito más lento Un poquito más despacio A ver si te pilla una contra Y mira Le acaba de recibir Con una derecha Y una izquierda Toma Muy bueno Muy bueno Que Oscar va En busca de una victoria Por la vida del cloroformo Le quiere anestesiar A Campa No tiene miedo Derecha perfecta Limpia Como una mañana de primavera La entrada a esa derecha Que ha lanzado el Golden Boy A Yoriboy Campas Que se da comida Sin pestañear Es durísimo El mexicano Un guerrero nato Pero en este quinto round Está demostrando Oscar de la Hoya Que era una verdadera mega estrella Poseando francamente bien Quitándose manos Esquivando y golpeando Con precisión Y con dureza Ahora los chavales Que vean que este Oscar de la Hoya Es el mismo Que peleó contra Pacquiao Es la misma persona Tiene el mismo carne de identidad Pero este era el auténtico Oscar de la Hoya Y el que peleó con Pacquiao Que fue su último combate Y además con una exageración En la bajada del peso Que le afectó muchísimo Y ya, sin ilusión ninguna Es que con esa bajada de peso Se te quita la ilusión Y todo Pero quiso hacer esa pelea O sea, siempre ha sido valiente Afrontando riesgos No ha huido a ningún contrario Sí, porque peleó con 145 libras Casi 5 kilos menos que aquí Por ejemplo, ante Yoriboy Campas Y además que ya no es un hombre Ya no tiene la misma ilusión Pero es que ya había peleado En el peso medio Y luego peleó con Pacquiao Y bajó una barbaridad de peso Sí, sí, sí Y eso te cuesta más Y además es listo incluso para trabar Fíjate aquí Como él está mirando Y ve que está un poquito Que ha tardado en subir las manos Y dice, ahora esta es la mía Y ahora tiene una combinación A mí cuando me preguntan Algunas veces los aficionados Por el juego de piernas El célebre juego de piernas El juego de piernas Es lo que tiene este señor Oscar de la Hoya ¿Cómo se desplaza? Y está siempre la distancia que le interesa Nada de... No corre De grandes filigranas No con las piernas Con los desplazamientos Sino está donde quiere Y el motor son esas dos piernas ¡Qué maravilla! Es una exhibición Creo que hemos acertado Conferenciéndoles este regalo Porque esto verdaderamente es un regalo ¡Madre de la Mora! ¡Qué manera de golpear Por parte de Oscar de la Hoya Con qué precisión Con qué velocidad Cualquier otro ya se hubiera ido al suelo Sí Claro Solo que enfrente tiene un guerrero Y un campeón mundial Que sabe que está en Las Vegas Que pelea por el honor de él Y de su patria Y de aquí este chico No Pero hay una superioridad técnica Y táctica estratégica Y de todo Y que además está gustando hoy Oscar de la Hoya Eso es O sea, se encuentra en su salsa Está contento siendo goceador Yo estoy contento He elegido la profesión que más me gusta Exacto Y arriesgando lo mínimo también Sí, sí Bueno, toma sus riesgos Pero siempre Pero lo mide Muy contra la diga Siempre lleva la mejor parte Cuando expone es porque él quiere colocar dos o tres golpes Cuando pierde su distancia idónea Ahí lo vemos como sale O se agarra O le da la vuelta al rival Bueno, eso no se agarra lo que hace él Cuando eso es trabar con maestría Sí, sí, sí Sí, es verdad Eso es como cuando se cubre ahí Le interesa estar ahí Eso es como cuando decían aquello El jefe no duerme descanso ¿Entiendes, no? Pues esto es lo que hace este, ¿no? Este no se traba, ¿no? Este elige el mejor espacio Se da un descanso Bueno, voy a coger un poquito de aliento Porque quiero ahora No necesita, sí, sí Esto es gravísimo O sea, prepararse así con Yoriboy Campas Que tiraba, vamos, tiraba bombas Pero es que está tan confiado Fíjense que bien La combinación de Óscar de la Hoya Que levanta al público de sus asientos No le deja opción a contragolpear Estaba cogiendo carrerilla Es que le ha dejado meterse a Campas En el sitio donde Campas Ejecutaba al 90% de sus adversarios Y no ha tenido ningún inconveniente Mira, lo que decimos, ¿no? La mano izquierda baja Pero cómo se protege con el hombro, ¿no? Que esto también cuesta mucho Enseñárselo a los chavales Cómo hay que tener ese hombro Cómo uno puede proteger la mandíbula Con el hombro Sobre todo con el hombro izquierdo En su posición de guardia Una cosa es que te lo quiten de un golpe Vale Pero ya cuando lo estás perdiendo permanentemente Pues ya es que no puedes estar con la boca Porque aparte sacas beneficio Porque consigues ahí 20-25 segunditos de respiro Que no vean lo bien que le viene Le corta totalmente el ritmo de la olla Y él consigue, pues eso, 20 segunditos Está dando un repaso Es una verdadera máquina hoy de boxear Oscar de la olla, ¿eh? No nos olvidemos que estamos hablando de hombres De en torno a 70 kilos O sea, que tienen podrío y velocidad Muy bien, muy bien, muy bien Además, dice típico gesto de Kampard Diciendo no, no, no Que es cuando, sí, 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 sí Y estamos en el sexto, ¿no? Sexto asalto Sexto asalto Y además Kampard Ya se está quedando sin ideas O sea, está ya recibiendo Es que se las está quitando, ¿eh? Se las está quitando, ¿no? Me recuerda Oh! Hablando las distancias Me recuerda a Jorek Bicampas Ahora cuando se acerca Se aproxima la corta distancia Y suelta los golpes Me recuerda a Jorek Foreman Cómo lo soca De pegador Que parece que saca ahí Que pega en el costo Que da igual donde pegue Sí, sí, sí Tiene ese Ramalazo de durísimo pegador Que ni falte costilla y nube De guante Sí Ya ven una playa, no por poco Toma Tierra la boca Si te decides de las cosas Estás haciendo mucho daño Tenemos que tratar Tenemos que tratar De sacar el coraje Con el que trabajamos tanto Por tu familia Por tu chico Por ti mismo ¿Sabes qué? No, no estás sacando nada Que no hay como practicado En el gimnasio Si te manejas para atrás Te vuelvo a repetir lo mismo Con la mano para atrás Bueno, ya Ya se apela A la épica Siguiente asalto ya Con todos los santos Ha estado muy bien Cuando dice Y por ti mismo Que habrá dicho Campa Sí, fundamentalmente Por mí mismo Eso me lo dijo a mí Un día Julio César Chávez Con el difunto Martín Múfalo Aquellas famosas frases También parecidas ¿No? Pelea por tu patria Por tu familia Una pelea con Melitilo Y me decía Julio César Chávez Yo pensaba así Por mí mismo Me da bien Porque el negro este Está dando una paliza Me gustaría pegarle más Me gustaría pegarle un poquito más Sí, pero de todas maneras También hay que tener en cuenta Un detalle Yoriboy Campas Puede estar a punto De morir Y puede resaltar una mano Y te noquea Eso es Al de la olla Y al de la primera fila Es que eso hay que recordar A los espectadores Que estábamos hablando De que el hombre que luce El calzón rojo Campeón mundial Yoriboy Campas Es un boxeador Que ha puesto a dormir Al 90% de sus adversarios Y ahí estaba Peleando con de la olla Y parecía Pues bueno Como inofensivo Que de la olla Juega con Juega con un tío Que como te coja bien Y tiene esa mala intención Para cojerte bien Te parte Y que lo ha acreditado Muchísimas veces En peleas duras Y al final Ha sacado la mano Y ha noqueado al contrario Mira ha habido ahí Un cambio de crochets De derecha Que no ha llegado ninguno Pero si llega el de Campas De la olla Se puede ir a la lona Pero perfectamente Campas es peligroso Hasta durmiendo Eso es Fíjate de izquierda Qué bien Está envalentonado De la olla Parece que le quiere ganar Como de punta a punta Está exultante La verdad Es que se ha comido Un par de manos Que solo sabe Lo que le duelen esas Porque Campas Le ha clavado perfectamente Pero siempre manteniendo Su distancia Y ahí Cuando se mete En terrenominado Ahí hábilmente Hábilmente Sale Muy inteligente Fíjate Muy bien Muy vivo Y vivo de piernas De cintura Bueno ya se ha dedicado A la canción A las mujeres Al champán Y todo lo que queramos decir Pero físicamente Impecable siempre En los combates Sí, sí Hombre yo me imagino Que eso va a ser Más bien al final Mira que de dicha La acaba de meter Cuidado Bueno, bueno, bueno Sensacional ataque Nuevamente De Oscar de la olla En este séptimo round Da la sensación De que le quiere poner Un broche ya Dice ya estoy harto De pegarle A ver si Oye también Al campas Hay que darle con un extintor En la cabeza Está aguantando el tío Otra vez Claro La esquina Que si no fuera su protector A ver si se lo No yo creo Está un poco también Bueno, desorientado Porque yo creo que Campas no esperaba Un de la olla Tan agresivo Y gesto nuevamente De negar con la cabeza Por parte de Joriboy Campas Al ataque del Golden Boy Pero es que está siendo Un Está sometiendo Un severo correctivo Y con tantas ideas Y con tantas ideas Con tantas gamas Por parte de Oscar de la olla Le ha pegado por todos los lados Que ha intentado todo Le ha salido bien todo Hasta el momento Claro Ahí está la pegada Flotando sobre el aire La pegada de Joriboy y Campas El peligro está hasta el final Lo que pasa es que Campas Está Que dice Vamos a ver Donde puedo A este hombre A ver si se queda quieto Los carteros Ya este A ver si le puedo Se le marcha Pasos laterales Sin complicarse Sin huir Si no vamos Moviéndose Patinando Deslizándose Bueno, bueno, bueno Ya, ya, ya Empieza a ser un poquito Martirio Ahí va Se ha acabado Han entrado en la esquina Sí, en la esquina Sí, sí, sí Fíjate que he dicho Lo que estaba tragando Es que lo he dicho Es que Empezaba a ser un martirio Para Para Joriboy y Campas Y si oiga ese modo Y dice Sí, eso se lo hace a Campas Pero a mí no Y tal Bueno, que Qué exhibición, ¿eh? Y todavía quería más, ¿eh? Es que Sí, sí Bueno Y a este hombre Le das con un extintor Y aguanta Sí, sí El ritmo de combate Que han llevado Estos siete asaltos No, pero otra vez Y una vez más Absolutamente de acuerdo Es la Una de las novias de No, pero creo que es la señora, ¿eh? La oficial Me parece que sí Me parece que era Miliko Recher Esa la Cantante, ¿no? Portorriqueña Sí, sí, sí Creo, ¿eh? Falta un comentarista de Lola Para que Para que nos lo confirme este dato Llamamos a Kiko Matamoro Que De él, ¿no? Que sabe de boxeo Ahí está Vargas Fernando Javier Vargas De Oxnard Se habían citado todos Los Megaestrellas La pelea con Oxnard Uy, con Oxnard Acababa de ser Con Vargas Fíjate la carrerita de Óscar de la Hoya Acababa de ganar a Castillejo A Vargas Ahora acaba de ganar a Campas Y el que le estaba esperando Era ese hombre Con el traje claro De primera fila Que era Mosley Luego llegaría la pelea Con Félix Sturm Esa pelea Cuando ganó el título de medio Pero sí Así Y luego llegaría con Hawkins También uno de los ganchos Al hígado más tremebundos Sí, pero ya del peso medio Sí, sí Pero eso ya fue otra de las aventuras De Óscar Sí, sí Pero ver a Óscar de la Hoya Doblarse Y un tío tan fuerte Y doblarse Y perder por KO Fue también impactante Sé que este hombre Tiene bonito hasta el nombre Pero que lo que decimos siempre Que ahí subió a la esquina Y Óscar de la Hoya Dice Hombre, ahora no Si le estoy dando la paliza Ahora que ya la había cogido Ahora que le he cogido ya Que le voy a ejecutar No, pero muy, muy bien Lo decimos siempre Somos unos amantes de este deporte Es un deporte duro Esto no es ballet Es un deporte duro Es un deporte de contacto Pero por encima de todo Tiene que primar La salud del deportista Y el árbitro Pues, hombre Le estaba viendo Pero tú en la esquina sabes En su esquina le conocen mejor A Jerry Boykamp Y se han dicho Hasta aquí hemos llegado No hemos escuchado la programación Extraordinario La victoria de Óscar de la Hoya Este era un regalito Que les teníamos hoy preparados Porque siempre que podemos Buscamos también estos combates Porque lo que decimos Como nos pasará Si algún día encontramos Al gran Mike Tyson De las primeras épocas Cuando no queda A Larry Holmes A Trevor Berbic En fin, a todos A Pinklon Thomas A Turner Bix A toda esa gente Encantados de la vida Para que la gente diga Este era Mike Tyson Este es el que hablan Que se comía Los niños No centimeters A Liz Bree Y ince y